Hemos escuchado hablar durante toda esta semana en distintos canales de televisión, en distintos programas de que es alarmista avisar, decir a la gente que puede prevenir, que puede preocuparse del día que hay un sismo, tal vez estar en un lugar más seguro, tal vez tener las cosas básicas que se viene enseñando hace mucho tiempo, somos un país sísmico, pero hay mucha gente que cuestiona esto, que lo critica. Yo les quiero recordar que el 17 de abril pasado, o sea hace un par de meses atrás para ser exacta, nosotros en nuestro programa les contamos que nuestros amigos brasileños de Quick Red Alert nos avisaron y esto fue a las 0050, o sea hubo un margen de error que creo que fue de una hora, el sismo fue 6.3 grados en nuestro país y esto fue lo que ellos nos dijeron 4 días antes, el 13 de abril, miren lo que pasó. Existe la posibilidad del sismo en la región que se acerca en la costa del centro de Chile, esto no significa que va a ser un sismo muy fuerte, tranquilo, solamente que estén preparados porque esto que hacemos son estatísticas, una vez que se ha aceptado lo tenemos como una margen de aciertos. Estas imágenes que están viendo en pantalla fueron el día 13 de abril del 2012, o sea hace dos meses atrás y esto fue el aviso que se venía este temblor, este sismo que fue 6.3 grados como les decía recién en nuestro país, o sea 4 días antes ellos nos avisaron y nos confirmaron. Ese fue como el del sábado a la noche y el domingo, el domingo a la tarde, o el lunes a las 0050, el día martes 17 de abril. Entonces tuve así acá y yo me imagino lo que yo les quería mencionar porque esto fue 6,3 grados, 31,9 kilómetros de profundidad y fue 44 kilómetros al norte de Valparaíso. Yo lo conversábamos antes, nosotros lógicamente habíamos tenido el contacto con nuestros amigos brasileños y nos habían informado, por lo tanto nosotros somos unos privilegios, yo siempre lo he dicho acá abiertamente, yo me siento una privilegiada de tener la información y de poder decir, quiero estar con mi niñita en mi caso, ojalá no estar en mi casa porque yo vivo en un piso muy alto, entonces a mí me sirve como prevención, para tomar precauciones. Y lo comentábamos antes y Juanjo, tú estabas en Viña en ese minuto, tú también estabas al tanto de que esto iba a suceder, tenías la información, la usaste, la sacaste provecho a esta información, ¿cómo lo viviste tú sabiendo que esto podía pasar y que había un alto porcentaje de probabilidades que así fuese? Por las cosas del destino, ese día decidimos irnos a Viña del Mar, mi mujer se fue en la mañana, yo me fui en la noche, he terminado el programa, llegué súper tarde y básicamente cuando estoy allá me encuentro con esta situación y nada, todo lo que había implementado, básicamente unas botellas de agua y la linterna estaban guardadas. Y fue tan fuerte porque lo que yo sentí fue tan proporcional al 27 de febrero del 2010 o un poquitito más, puede ser de que la casa donde llovía como es solo una estructura de madera, se movió mucho, crujió mucho, pero sí tengo amigos y algunas mamás de algunos amigos que vienen por ahí que habían sentido la misma sensación del 27 de febrero y más aún, de verdad fue muy fuerte, muy fuerte. Yo le voy a decir, yo le voy a decir, la protección que hice yo, en realidad no hice nada del otro mundo, de hecho no tengo linterna, no comproba linterna, no tengo el maletín de primero UCI, no tengo nada, lo único que hice fue guardar las botellas de chago en una caja para que no se me rompieran todo, quedara todo lleno de vidrio, todo estropeado, digamos, porque la linterna la tengo en el celular, tengo la aplicación de linterna y listo, digamos. Pero ¿sabes qué, Gonzalo? Igual tú decís, yo me preocupé de sacar las botellas de licor que tengo en mi casa y todo para que no se quebraran, cosa que también podría provocar un accidente, porque imagínate, se caen las botellas, tú salís arrancando con el susto que te da, te cortáis una pata o te caí y te partís. O sea, igual tenís la posibilidad de tener esta precaución, de prever que esto va a suceder. A mí, insisto, personalmente me pasa, y yo imagino que a ustedes les debe pasar, que mi amiga me llama, Maca, es verdad, está confirmado cuándo, el horario, no sé qué. Entonces, es un privilegio poder hacerlo. Laurita, tú lo viviste, sabías, estaba yo acá en Santiago, ¿cómo fue tu experiencia? Yo viví, estaba en Santiago, y claro, no sabía, no sabía qué iba a pasar, estaba informada, no trabajaban, así somos, y no lo veía, porque a esa hora yo tengo niños chicos, tenía que haberlo visto, sí, es verdad. ¿Estaba en la Gymcana? No, no, estaba en la Gymcana, estaba en otro lado. Pero la cosa es que no sabía, y fue bien fuerte, y la verdad que me asusté un poco, porque yo también vivo en un piso bastante elevado, tengo a mi hija que es chica, a esa hora yo estaba durmiendo y como no cachaba mucho, y la verdad que a mí me hubiera gustado haber estado informada en ese minuto, de verdad. Pero, o sea, a la hora de decidir hoy día, cuando tú dices, y escuchamos a nuestros amigos brasileños que han sido súper asertivos en toda la información que nos han dado, Felipe ya les va a contar en un ratito que hay nueva información para este fin de semana, entonces yo digo, claro, uno escucha a gente que le molesta esto, dice, no, que la gente en la casa lo pasa mal, que le duele la guata, que le ataque al corazón, que no sé qué. Yo de verdad que siento que cada uno toma la decisión si le gusta saber, si prefiere no saberlo, y yo me hago la loca y me tapo la oreja si escucho que van a decir algo, pero a mí me parece, personalmente insisto, que es fantástico poder decir, no sé, yo cuando tú lo traes me fui a la casa de mi mamá, y para mí dormí tranquila, y si no pasa, qué bueno que no fue, cosa que a mí me parece maravillosa, y si no es que uno diga, como nosotros lo dijimos, porque tenemos el contacto con estos brasileros, somos, perdona, un segundo, lo que pasa es que no es que nosotros digamos, que hay un temblor, porque así no somos. Nosotros vamos a quedar bien, no, por el contrario, que no haya, y todo nos va maravilloso, y lidramos, pero si tenemos la posibilidad de tenerlo, y de entregárselo a la gente, me parece que de verdad, es un privilegio. ¿Sabes lo que pasa? Hay gente que, y a mí me ha tocado conocer gente que realmente sufre con el tema de los movimientos, o sea, sufre, de verdad, que sufre mucho, y se angustia mucho, y a mí mucha gente me pregunta, ¿qué va a pasar hoy, que el 2012, que este año, que los movimientos? Entonces hay gente que vive muy asustada con eso. Entonces, aquí se cuelga, aquí se cuelga gente, por ejemplo, que dice, no, que con estos anuncios, la gente no viene a la costa, mire cómo están los restaurantes, está todo vacío, mire, le muestran después el hostal de otra persona, no, mire aquí, con esto de los anuncios no viene gente a la costa, gente no se moviliza. Entonces, hay ciertas personas, grupos de personas que no les conviene esto, y son los detractores, y son los que instalan el tema de... Pero, o sea, si tú puedes decidir, perdóname, pero si tú puedes decidir detractores, porque a lo mejor el negocio baja, si tú anuncias que, por ejemplo... O sea, mire, imagínate, nosotros, como chilenos, hubiésemos podido avisarle a la gente, nosotros, no este grupo y la gente que está en su casa, hubiese podido saber, la gente, que el 27F iba a haber un terremoto, con las consecuencias que todo esto, con su posterior tsunami, todo, tú decir, el dueño del restaurante, el dueño del hotel que se cayó, el dueño no sé qué, todos hubiesen querido saberlo igual. Por lo menos, yo me imagino eso, no sé qué piensan ustedes al respecto, pero yo me imagino que, en esa circunstancia, es mejor saber que no saber. Y más que una diferencia brutal, porque el temblor del 17 de abril fue un temblor, y como ustedes vieron, nuestros amigos de Cuécter, al leer, en ningún minuto dijeron que era un terremoto. Por lo tanto, el que te baje la afluencia de público es una chiva, mejora el negocio, porque nosotros siempre lo dijimos, y lo anticipamos, respecto a que estuvieran preocupados porque iba a ser un temblor de mediana intensidad, ¿no es verdad? Sin mayores consecuencias. Sin mayores consecuencias, no mucho menos, pero que iba a generar, pero es que por eso estoy diciendo, por eso creo yo, y tal cual como lo ha hablado incluso con el tema de estos pastores evangélicos o bautistas, uno que tiene que ser lo suficientemente inteligente y lo suficientemente clever para escuchar lo que te están diciendo y entender lo que te están diciendo. Porque si no, no le eches la culpa al mensajero. Preocúpate tú de no entender, y por eso nosotros insistimos, incluso majaderamente, que lo que hacemos no es alarmar, es prevenir la eventualidad de un movimiento telúrico de tipos que trabajan con modelos matemáticos y que no son iluminados. Estos tipos no son, digamos, seres de otro planeta. No existen poderes ni nada acá, es un estudio. Mire, si además esta cuestión es una cosa lógica, Chile concentra el 45% del movimiento telúrico del mundo. ¿Qué más querés después de eso? ¿Qué más? ¿En ellos o no lo anuncen ellos siempre van a estar temblando en Chile? Yo creo que, yo hablo por mí sola, pero lo que yo he visto y el tiempo que yo he estado en este programa, nosotros yo creo que cumplimos con la labor de informar y no alarmar ni explotar este tema. Nosotros damos la noticia, la comunicamos, y yo creo que en otros lugares se explota el tema, se le da vueltas y vueltas y vueltas. Se le da mal uso, dices tú. Claro, yo creo que ni siquiera... Se le da mal uso, y es como decía Gonzalo, Chile es un país sísmico. Esto va a seguir pasando, lo anuncian o no. Entonces, yo creo que vale la pena a que estemos informados, tomemos las precauciones y sabemos que no va a pasar nada más grave. Pero recibir el mensaje, como yo creo que lo que decía Felipe hace un par de minutos, tiene mucha relación con cómo recibo el mensaje. Porque en realidad a mí me han preguntado, Cábelo, tú ves que de verdad, tú decís, ya, pero no entendiste nada, le digo yo, o sea, ¿quién te lo dijo? O sea, viene como de quinta boca ya, porque esto del mensaje no fue nada que ver con lo que tú me estás diciendo. Y eso suele suceder, es como cuando tú lees, yo te digo algo a ti, tú se lo decías a Juanjo y se le da la vuelta, el teléfono, el antiguo teléfono cuando uno jugaba cuando era chica. O sea, el mensaje llega completamente, pero deformado y dice cualquier cosa. Entonces, o sea, infórmese, escúchese, a usted le interesa y si usted tiene la posibilidad de decidir. Yo insisto, a mí me parece que es una ventaja el poder saber que hay un grupo de personas que están estudiando esto, que han acertado en un 90 y algo por ciento, no me recuerdo exacto en este minuto. Entonces, escúchalo, si te interesa aprovecha, lo sé. Aparte, el problema que pasa es que acá en Chile, no sé por qué, agarramos como la moda de, oye, callaste que hay unos brasileros que ya hablan de los temblores y la chuntan. Ya, compadre, llámate a cuatro jóvenes para que vengan a hablar de sismo. Entonces, empezamos a tirar malabares y chacreamos todo. Entonces, va un sismólogo de no sé dónde a decir que va a temblar no sé cuándo, después aparece otro que va a temblar no sé dónde, otro que es mentalista y también siente que hay movimiento telúrico. Entonces, al final, lo que hacemos y lo que hace el chileno, chacrea todo. Sí, y sabéis que otra cosa me pasa también. Lo chacreamos, ni siquiera lo hablamos, lo chacreamos. Y sabéis que Gonzalo, con respecto a lo mismo, yo siento que de repente, con el fin de chaquetear al del lado, en este caso a este grupo de brasileños, Ni siquiera es de una flojera. O de generar noticia a costa de esta información que ellos entregan, que ha causado conmoción porque ha tenido exactitud, ha tenido veracidad, tú decís, ya, anda tú, te voy a invitar y tú tenés que decir que son malos, que eso no puede ser. Entonces, al final, a la gente le está ahí entregando una información y, por otro lado, como querís criticar y cuestionar al del lado, lo haces creer que, en realidad, esto no tiene veracidad. Cuando lo he hecho, muestran completamente lo contrario. Entonces, se mezcla un juego televisivo que me parece que ese es el errado. No el mensaje que se entrega, sino que el resto. Lo que vos estás diciendo, yo en ese tiempo, cuando fue el temblor este fuerte, yo estaba viendo en Argentina, pero igual me enteraba de algunas cosas que sucedían entre esas, eso. Y, bueno, y me enteré también de lo que estaba pasando y de estos brasileros, y que siempre que decían algo, como que se cumplía, que se yo no empezaba. Yo creo que, si ya tiene cierto grado de credibilidad, que la gente no menosprece la inteligencia, digamos, del público que consume este tipo de programas y que saben que lo que se ha dicho acá ha sido tal cual, ¿no es cierto? O sea, creo que ya esta explicación y tenés que explicarle a la gente que lo estamos haciendo de onda, y no porque queremos causarle miedo, o que ellos estén, no sé, aterrados, o sugestionarlos, ni nada. Está de mal también. Claro, tratar de generar paranoia y eso no es la intención de nadie. Pero, ¿sabes qué? Hay gente que siempre agradece este tipo de cosas, y me acuerdo después de este temblor del 17 de abril, hubo mucha gente que a través de Twitter se manifestó, nos quiso dar las gracias al programa, a Salfate, a este grupo de brasileros, y esto fue lo que nos dijo a través de Twitter. Gracias a ustedes y mi compa institutano Salfate por avisar la semana pasada. Pude preaplicar plan de emergencia en mi edificio. Fíjate, en mi edificio, o sea, ya estamos hablando no solo de una familia, sino con un grupo más grande de personas que tienen la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No sé, el generador está funcionando, tal vez vaya a pasar algo este fin de semana, preocupémonos de que, no sé, las escaleras de emergencia estén limpias, despejadas, y son situaciones que en realidad tuve en sí, todo bien. Que debiera ser siempre así. Claro. No solo cuando los brasileños anuncian, todo el rato, siempre, permanentemente. Punto. Otro Twitter que recibimos también en agradecimiento ese día posterior al temblor fue este. Buenas, Salfate. Ya somos malos que creemos las predicciones de la red. Hay que seguir el apoyo como sea. Gracias. Gracias. Y tú, ahí estás, nuevamente personas agradecidas, César Peralta Molina, y él dice, gracias. Dos horas después del temblor, diez para las dos de la mañana. Y mucha gente tenía esa sensación de, yo sabía, a mí me lo había dicho, lo habíamos escuchado en el Asisomo, este grupo de científicos brasileños que se han especializado en esto, que llevan años estudiando, qué bueno, o sea, había esa cosa, esa sensación de saberlo. Yo me acuerdo que ese día, y claramente yo también estaba durmiendo, pero lo sentí y dije, no, pero esto no va a pasar de esto. O sea, se va a mover, pero no va a ser un terremoto. Por lo tanto, había que mantener... No te invalida. Después de haber vivido el terremoto, yo lo pasé muy mal. Yo estaba embarazada de siete meses, además con mi otra hija, vivo en el piso, pero muy alto. Entonces, fue súper heavy. Yo sentí, no sé, yo sentí que me moría, de verdad. Yo el día del 27F, yo sentí que me moría y que me iba a morir, que se acababa el mundo y que era así de terrible fue mi experiencia. Entonces, claro, cuando tú volvías a sentir otro temblor, un movimiento, lo primero que se me venía a mí en los primeros meses a la cabeza era esta sensación de que otra vez iba a quedarle embarrada y que me iba... Ahora sí que me muero, o sea, ya me salvé del anterior, en esta no paso. Pero claro, cuando tú sabías, ya, se está moviendo, pero no va a pasar de... Dijeron que era de mediana intensidad. Entonces, ahí como que lográis un poco más manejar la situación y tener el control. Hay un dato no menor que comentábamos el otro día con Felipe y un sismólogo que nosotros tenemos en la mañana. Tú pensás que el temblor... Se sale arriesgado. Se sale arriesgado. Genera una onda. Y dependiendo de cómo tenga la orientación tu casa y cómo estén las paredes enfrentadas, de cierta manera, es como tú lo vayas a sentir. Y por ahí hay trazas en el piso. Ah, claro. Es con la construcción. Exacto. Y hay trazas en el piso por donde la energía pasa con mucha más potencia que por otra. Y las quiebras, claro. O sea, si es por tu nororiente, es por poniente, cambia la intensidad de lo que tú, como tú lo vives. No, o sea, no va a bajar de que si es un 8,8 va a bajar un 5, no. Pero sí... Pero efectivamente también la posición de tu casa, en cómo se mueve... Cómo está arquitectónicamente hecho tu casa. Pero no está especificado, por ejemplo, pregunto desde la ignorancia, que si tú eres nororiente, vayas a sentir lo menos o no. Ya, no hay... Es que eso va a depender. Porque si tu casa está oriente-poniente y el temblor A pega contrario, pero el temblor B te puede pegar en la misma dirección. Entonces, no todos los movimientos telúricos funcionan de la misma manera y tienen la misma energía ni descargan la misma energía. Además, las energías no necesariamente pegan igual. Lo que pasó, por ejemplo, en el sector de Huachuraba, no solo fue por el tipo de suelo, sino que también por la manera en que el latigazo de la energía llegó a ese sector y que se vio dañado, más que, no tengo idea, Santiago Centro o Pudahuel. Claro, ya. Una red de hielo conectada que va por abajo. Son varios los elementos, no solo uno. Pero igual es increíble cómo hemos evolucionado en cuanto a todo hasta llegar a esto, de tener este tipo de información que en realidad, en mi caso, o sea, yo lo voy a sentir de distintas formas a cómo lo va a sentir Gonzalo, dependiendo de la ubicación de su casa, o Felipe, la Mariela, la Laurita, tú y todo. Pero más gente agradeció. Y este fue otro tutor que nos llegó posterior a este sismo del 17 de abril. Dice, se pasaron, aunque el gobierno no les crea, el pueblo sí. Gracias, amigos. Esperamos nuevas noticias por arroba rincón salfate. Ahí está gente que agradece, gente que... ¿Esto a qué hora fue? Vamos a pasar el mediodía, ¿no? Pasado. 12.23. Entonces, tú decís, 12 horas después la gente estaba todavía con esta sensación de... Claro, algo, en algo alivianaron esta sensación horrible que a la gente que le da miedo, como a mí y como a muchas personas, te da una cierta... Es que ya tenés que ir más en el piso 17, vos maca, vos estáis vía. Eso es lo que quería decir. En vez de alarmar a la gente, uno si no sabe se puede asustar porque dice, chuta, ves que el sismo es un poco fuerte, un poco intenso como me pasó a mí, acá se viene un terremoto. Tal cual. Por la fobia que nos causó el 27 de febrero del 2010. Tal cual. Entonces, yo creo que con la labor de informar, de decir que va a ser un sismo, que va a ser pequeño, que no se asusten, yo creo que uno cumple... En vez de alarmar a la gente, de calmarla. Tal cual. Pero ¿sabes qué? Cuando a nuestros amigos de Cuicreales nosotros les preguntamos que qué opinaban ellos de cómo percibe la gente esto de que avisemos, de que ellos puedan avisarnos, de que puedan prever un poco de esto de los sismos, y esto fue lo que nos contestó Haroldo. Esto es lo que pensamos al principio. Nosotros hicimos testes con todos los países, todos, y lo que vimos que se quedaban listos para el sismo fue Chile. Chile es el país más preparado para el sismo del mundo. ¿Sí? Cuando enviábamos un tuit, lo preparaban y lo agradecían otra vez. O sea, ahí queda otra vez lo mismo. O sea, él se siente como que, claro, enviábamos un tuit y lo agradecían. Y lógico, ¿cómo no agradecer algo que nos puede mantener un poco más tranquilos, algo que nos puede dar la tranquilidad de saber que... Insisto, si hay que sacar a una persona mayor, si hay niños, si hay botellas, si hay cosas delicadas, poder mantener la tranquilidad. Pero tú quieres saber, y ustedes quieren enterarse de qué va a pasar este fin de semana. Nuestros amigos de Quick Red Alert estuvieron en contacto con nosotros nuevamente y nos enviaron nueva información y feliz de la red. Así es, porque nosotros lo comentamos durante esta semana, acá en Así Somos, se replicó en el resto de los programas de la red respecto a la posibilidad cierta de un sismo en el límite, si se quiere, de Perú con Chile. Extremo sur de Perú, extremo norte de nuestro país. Este sismo, de alguna manera, nuestros amigos de Quick Red Alert han ido especificando cada vez más y han ido apuntando el foco donde efectivamente iría a ocurrir este movimiento telúrico y sus características. Esto fue lo que nos dijeron nuestros amigos de Quick Red Alert acerca de este sismo que eventualmente pudiese ocurrir este fin de semana en el extremo norte de Chile. Ponga atención. La última información que tengo es que los sismos empezaron a pasar, porque estoy mirando acá, ya hubo dos, tres sismos hoy en el Antofagasta, que es un poco más pequeño, pero ya esperados. De modo que estamos esperando algo un poco más fuerte. Espero que no pase en cercano de seis. Espero que sea mucho menor. No me gustaría acertar. La verdad, yo quería que no pasase, pero los números muestran que van a pasar. Bueno, ahí está un poco la explicación de Arnoldo Maciel. Este día viernes tomó contacto con nuestro editor periodístico Jorge Delgado y, claro, como lo decía Gonzalo, uno ingresa a www.sismología.cl se va a dar cuenta que todo el tiempo está temblando en Chile. Temblores que son perceptibles al ser humano y otros no. Dos grados, tres grados, cuatro grados. En fin, permanentemente. Entonces, él estaba seguramente viendo la página de, no me recuerdo exactamente, pero es una página disponible para cualquier persona. Claro, donde Estados Unidos informa permanentemente de los movimientos delúricos en todas partes del mundo. Y él decía, claro, acá está el Antofagasta, en fin, pero él insiste en que lo que ha pasado en las últimas horas son temblores, como los que habitualmente ocurren, pero el que ellos están adelantando y anticipando se mantiene esta tesis que se va a registrar este fin de semana. Ahora, ellos, como yo decía, van apuntando cada vez más y van especificando y afinando a la puntería, como suele ocurrir y ha sido siempre. No es excepcionalmente para este sismo. Siempre lo han hecho. Y nosotros siempre le hemos dado la posibilidad a nuestros amigos de Cuec Rec a leer que lo digan en nuestro programa. El epicentro y la magnitud de este movimiento delúrico este fin de semana. Pongan atención porque esto nos dijo Haroldo Maciel. Vamos a hablar entre 5.5 y 6.3. Yo pienso que podría ocurrir en el norte de tu país. Puede ser en la frontera con Perú. Puede ser un poco más abajo, un poco más arriba, pero la región norte. Por los cálculos pensamos que va a pasar entre la madrugada de sábado y la tarde de domingo. ¿Sabes qué? Es súper importante y creo yo y relevante porque más allá de lo que digan ellos, y aquí me hago cargo yo, dice relación con que siempre se ha dicho que hay una laguna sísmica en el extremo norte de Chile donde en cualquier momento, y de hecho si uno le pregunta a un ariqueño o a un iquiqueño, ellos están esperando el gran movimiento delúrico hace mucho rato. De hecho, antes del terremoto del 27F. Por lo tanto, es súper relevante la información a propósito de lo que hablamos delante porque para la gente que eventualmente si es que se produce este sismo, comiencen a sentir un movimiento delúrico, tengan la tranquilidad que no es el terremoto que están esperando, sino que va a ser un fuerte sismo. Y creo yo... Y se va a mover alto, 5, 6, 6, 3. Oye, nos dé susto o no nos dé susto, seamos controlados o incontrolados, por Dios que te ayuda a saber, ¿no es verdad? Como decía la maca, tener esa información porque te permite controlarte más, ¿no es verdad? Sobre todo a las mamás, a los papás. Entonces, bueno, es interesante, insisto, porque este temblor se va a provocar en una zona denominada Laguna Sísmica. Es decir, que se está esperando un temblor de una magnitud sobre 8 grados hace alto rato. Oye, Felipe, corrígeme un poco. Estaban ellos también en algún momento en un audio de una declaración que hacía Haroldo, él también se refería a que estaban esperando un movimiento en otro país, en México, como para calcular con mayor precisión cuándo, dónde... Sí, pero ya fue ya. Ah, ya fue. Ese movimiento en México fue. Sí. Fue en San Luis, ¿no es verdad? En la isla de San Luis. Claro, y ellos después hablaron de Alaska. Sí, claro. Esto tiene que ver, de repente uno se pierde... La correlación que hay entre uno y otro. Porque si hay un temblor acá, va, por efecto espejo, va a ocurrir en esta otra parte, siempre pensando en el denominado cordón de fuego del Pacífico. ¿Cuál es el mensaje que Cuéct Red Alert le entrega a la ciudadanía respecto a este eventual movimiento teórico del fin de semana en el extremo norte? Aquí está. Esto es un estudio. Esto solamente es una posibilidad. Chile es un país ya preparado, ya listo. Ya no hay que temer. Este estudio ahora puede ser que causa un poco de pánico, pero los hijos de las personas de hoy van a ser los más beneficiados porque pienso que esta tecnología, así que los científicos acepten, lo van a poder mejorar al 100%. Cada país puede cuidar de la seguridad tuya, propia. Ahí está. En el próximo mes de julio ellos van a entregar su estudio, su paper más desarrollado para que la comunidad científica lo tome en consideración. Nosotros, como siempre, con un alto grado de responsabilidad como programa, le entregamos la información a usted. No es alarma. Simplemente ocupe los elementos para prevenir y estar que estar atento. Nosotros somos un programa con contenido que intentamos ayudar, por supuesto, a nuestro público. Menos Pagarotti, más Vivaldi. Exactamente.